La cosa en sí, con Alejandro Fantino, en Neura 89.7 FM Bueno gente querida, ¿cómo andan? Gracias por estar del otro lado, está bueno porque uno acá en el chat dice, che yo ya no sé a qué era esta Fanta, bueno me van a encontrar a esta hora, me van a encontrar a esta hora, a las 8 de la noche, ahora que voy a acomodar bien el micrófono, me hace un ruidito, ahí está, 8 de la noche, arranco con un rato de conversación en entrevista, en este caso con una persona a la cual siempre me encanta entrevistar, es charlar más que entrevista, perdón me hace un ruido que vos me lo vas a entender, y después nos quedamos con la cosa en sí pura pura, con Agustín, con Otto Doge, así que en un rato ya está sentado aquí Otto Doge con nosotros, conmigo solo en realidad, porque Luis ya se va. Bueno está Luis Juez, que viene poco, en realidad en el último tiempo no te vi mucho, te vi un par de veces, creo que saliste en TN y todo, pero siempre salen buenas charlas, ¿cómo andan Luisito? Gracias Ale, un placer, sí he estado medio escondido, estoy medio escondido, son momentos para pensar mucho y hablar poco. Es buena esa, son momentos para pensar mucho y hablar poco. Sí, porque son momentos complejos, son momentos difíciles, por ahí muchas veces si no tenés nada interesante que decir es mejor hacer silencio, porque son momentos donde vos también. Vos vivís allá, vas y venís, ¿no? Yo vivo en Córdoba, sí, sí. Pero bueno, viste, necesitar darle tiempo, desarrollo, dejar que el gobierno camine. Ahora me voy a meter como a hablar un poquito de qué estás viendo, pero para una sola cosa tuya, llevas muchos años yendo y viniendo, ¿no? Entre idas y vueltas. Sí, sí, yo no me puedo acostumbrar acá a Buenos Aires. ¿Acá vivís dónde cuando vivís? En un hotel, un hotel a la vuelta del Senado, se llama, bueno, un hotel ahí sobre la calle Rivada. ¿Te gusta el barrio ese o te prefieres no? No, 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 no. ¿Y sos de Córdoba de qué parte? Además tengo la valija en el auto, o sea, voy a la noche, abro la valija, saco las cosas de aseo y al otro día la armo para, por lo menos, que me tenga que volver. Esa es una muestra de que no te sentís cómodo viviendo acá, porque, viste, si tenés la valija hecha y no la desarmás, se muestra, eso marca. No, sí, aparte, mentalmente, o sea, y lo digo, esto no puede sonar peyorativo para... No, yo no encuentro otro lugar más lindo que mi provincia, un lugar mejor que mi casa, no, no, no me... Me molesta dormir afuera, lo hago con resignación, pero me molesta, me destruye la espalda, la cabeza, el cobote, llego a casa demolido, viste, si me toca estar tres, cuatro días, como me ha tocado estar... ¿Qué haces ahora? O sea, ¿te quedás cuatro días de corrido acá, cinco, y te vas los fines de semana para allá? Tres días, sí, sí. ¿Cómo está la ruta, hermano, hasta Córdoba? Eh, el tema es, de Rosario para Córdoba está ahí toda autovía, de acá a Rosario se hace, la salida es complicada, muchas veces en auto, pero a pesar de todo eso, en auto es menos traumático que en avión, porque en avión tenés que estar una hora antes, el avión coso, se retrasa, que toca aquello a la noche, viste, los viernes es un caos, viste, los viernes es un caos, nunca, nunca sale en horario, así que muchas veces me voy y me vuelvo en auto, pero hoy vine en avión y cuando me vuelvo, me voy a volver en avión. Bueno, che, empiezo, siempre está bueno escucharte, en líneas generales, ¿qué estás viendo? Después nos metemos en lo particular, recién estaba escuchándote, decía, che, hay que dar un poco de tiempo, no sé si interpreté la esencia o la sustancia de lo que me estabas diciendo. No, en líneas generales, entiendo que hay que darse tiempo, hay que darle tiempo a Javier, al presidente que abandone el discurso de campaña, la campaña terminó, siempre naturalmente los seres humanos tenemos, la naturaleza nos lleva a estar en el lugar donde más cómodo nos hemos sentido, donde mejor hemos sido reconocidos, y obviamente un tipo que gana, el mejor momento es su campaña electoral, entonces vuelvo a ver al presidente todavía con un discurso de campaña. ¿Me escuchás una cosa? Especialmente me gusta charlarlo con vos. ¿Y si no es discurso de campaña? ¿Y piensa así? No, bueno, puede mantener ese discurso de campaña, pero tener que adaptarlo a una realidad que él no puede ignorar. Esa realidad dice con claridad que vos llegaste con una increíble cantidad de votos, pero hay instituciones que están antes que vos llegaras, que le tenés que encontrar la vuelta. A ver, déjame ponerme en abogado del diablo con vos para que esto sea más, y tengo un ida y vuelta. Yo interpreto muchas cosas de lo que está pasando, después las voy a hablar con Agustín, porque acá la estrella de la figura sos vos en la charla. Pero una posibilidad es pensar que tal vez piensa como nunca nadie pensó. Esto no significa que esté bien todo lo que el gobierno dice. Pero planteate que esta cosa de los que están en diputados son una máquina de impedir, lo piensa en serio y no es que lo diga porque le conviene electoralmente, que ya pasó, o le conviene en el día a día. Luisito, lo piensa. Sí, claro, entonces va a fracasar. Frená. No te aceleres para responder más rápido, va a fracasar. No va a fracasar, porque la gente te eligió presidente, no te eligió conquistador. Bueno, puede venir antes de la Constitución, ya está la Constitución, ya están las instituciones. Tienes que encontrar el puño con tu capacidad, que la tiene y mucha, con tu inteligencia, que la tiene y le sobra, con tu astucia, puta. Sí, es astuto. Sí, es astuto. Es inteligente. Es inteligente, es pícaro. Es perseverante en sus convicciones. Ahora tenés que encontrarle la mano al fútbol. Y bueno, vos decís, no, no, no me gusta, no, yo voy a defender con dos. Voy a defender con dos porque voy a atacar con Zay. Sí, bueno, pero el fútbol, entonces las reglas, cómo funciona. No la agarré con la mano, porque eso mismo en el área penal. Entonces las reglas, cómo funciona. Entonces, con ese nivel de inteligencia y en el momento en el que se encuentra, porque aparte el enemigo está el acecho. ¿Cuánto demoró Cristina en saltarle la yugular? Pará, no nos metamos en eso todavía. Pará, porque me gusta mucho hablar con vos. Yo me planteo si esto es una dislocación o es un cambio. La dislocación es más profunda que el cambio. Cambio, cambias dentro del mismo estándar. Dislocación no significa esto golpe de estado, no, no. Dislocación es un término fucoltiano, es un término del pensamiento postestructuralista francés. Si te lo define, te lo explico rápido o no, te lo explico porque lo sabes mejor que yo, pero lo cuento. Cuando se disloca algo, cambia un discurso de época. Cambia un discurso de época. El tema es que si se disloca, se disloca socialmente. No se disloca de arriba para abajo. Se disloca en todos lados, en la sociedad, en el que manda, etc. Yo no sé, Luis, qué notás vos en la calle, qué notás vos en la calle, no en los periodistas, no en el sistema político, en la calle, con respecto a lo que él hizo con diputados. ¿Vos crees que la sociedad está muy en contra de cuando éste lo agarra y le da para que tenga y guarde un diputado? Cuando le dice al Rosca Monzó, porque Monzó repartía vasitos que decía aguante la rosca y viva la rosca. Entonces, todo eso que vos detestás porque esa rosca vos te ha, te lo puedo decir, te ha paseado en chota, hermano mío. Vos sos un tipo que la rosca te ha liquidado. Vos no pudiste llegar a lugares de poder grandes, no pudiste llegar a lugares de poder grandes, no pudiste por la rosca en contra tuya. Entonces, decime, ¿qué pensás? Pero desde ahí, que le hablo a Mil ahí. Yo te dije a vos, y un día vos se lo dijiste a Javier en este programa, le dijiste, pero pará que yo lo conozco juega hace mucho tiempo y viene diciendo cosas igual que vos. Desde ahí le hablo a Javier, al presidente. Desde haber paseado en bola, donde la rosca me llevó y me expuso a los peores lugares. Porque este es un país jodido, complicado, difícil, donde los negros te palmean la espalda, pero después, viste, te dejan en bola. Este no se banca que lo dejen en bola. A este tipo no se banca que lo dejen en bola. Bueno, me palmeaste la espalda y me dejaste en bola, te rompo un pedazo públicamente, te ataco. Está bien, está bien, pero eso va a pasar. Y yo tengo la obligación, conforme a mi experiencia, de decirle, mirá que este sistema es muy complicado. La gente te palmea, te dice bárbaro, y cuando vos vas para el lado que tenés que ir, pero hay que cruzar, no hay atajo. Mi ley en este tema piensa como yo, no hay atajo, viejo, no me traiga un atajo, no vamos a cruzar ningún atajo. Te empiezan a abandonar, ¿sabes? Yo te lo digo, me lo ha pasado, te empiezan a abandonar, te ponen en ridículo, el boludo sos vos, vos sos el tipo. No, yo con vos que te aguante. ¿A dónde iba a ir? ¿Quién te abandona? ¿El sistema o la gente? Yo te hablo de los de abajo, la gente, el pueblo. Sí, bueno, sí, pero aparte cuando vos, y lo digo con, yo no quiero ser el cartero de la mala noticia, pero si al ajuste lo va a pagar la clase media, como lo pagó siempre la Argentina, estamos jodidos. Y lo va a pagar la clase media, por lo menos en una etapa. Mirá las tarifas, mirá las cosas. Hoy en Córdoba se está discutiendo el aumento del bondi y va a llegar una loca. El loca, un tipo que sube a un bondi, que sube a un bondi no es un prevendario del Estado, no es un contratista, no es un tipo de la obra pública. Por así que eso a la larga la gente te lo factura. Y en la Argentina sí, porque el argentino no tiene paciencia para entender el proceso. Por eso con la muñeca y la inteligencia, como Javier es un tipo perseverante y no va a cambiar, yo le aconsejaría, loco, por las piedras. Como le decía Pedro, por las piedras, viejo, por las piedras. De nuevo, Luisito, me permito charlar con vos, cosa que en otros lugares son difíciles, que incluso que te las puedas charlar, porque los medios tradicionales son todos buenos. No, no, sí, andan buscando un título y no una definición. Y yo también me arriesgo con esto, te voy a decir, yendo por las piedras, nos vienen cogiendo hace 40 años, yendo por las piedras, Luis. Yo no pido tampoco que rueden cabeza y que sea antidemocrático, pero yendo por las piedras, hermano, Luis, 40 años, vino Catopodi sentado donde estabas vos, le digo, porque el peronismo se hace cargo de algo, y bueno, pero también pusimos satélite en órbita. Me escuché, me escuché, y bueno, pero por eso estamos como estamos, por eso vos también tenés que tener una lección de la historia, qué pasa, qué pasa cuando los pueblos te dejan de acompañar porque la paciencia se la acaba, porque la paciencia de la gente no es la paciencia de Javier, ni la perseverancia de su equipo. La gente tiene otras necesidades, vive de pedo. Hoy había cuadras y colas y colas de cuadras para sacar la sube, que nosotros en Córdoba lo vemos como un privilegio porque no tenemos sube, porque si tuviéramos la sube no tendríamos el boleto colectivo como lo tenemos. Y entonces vos decís, vos tenés que ver cómo va a transitar ese proceso, ¿por qué? Porque bueno, va a cambiar, este es un problema cultural, Ale, un problema cultural y un problema cultural de moras. Y como Javier es un perseverante, y un tipo que no va a cambiar y no lo van a comprar y no lo van a cooptar y no lo van a sobornar y no lo van a hacer transar, porque el tipo prefiere irse a la mierda antes de transar. Entonces el tipo va a tener la posibilidad de darle continuidad a ese modelo, porque va a ser un perseverante. Entonces tenés que elegir qué peleas, cómo, no las podés a todas juntas. Ese es un buen consejo. O lo está diciendo de buena leche, no para romperlo. No, pero yo te juro que tengo pánico. Lo vengo diciendo hace el rato y me corrigen algunos radicales. Yo digo que si a él le va mal, viene lo peor del peronismo que es el kinerismo. Entonces si a este hombre le va mal, él tiene que entender que yo tengo necesidad que le vaya bien. No porque sea un tipo de la libertad avanza, no porque necesite nada, no porque no le voy a pedir nunca nada. Porque si a él le va mal, vienen mis enemigos, en serio, tipos que a mí me odian, yo los he enfrentado, me han denunciado. Es utilitaria, tu consejo es utilitario. Pero es como deciste al guaso, ¿viste? Loco, en serio que no, también está mi pellejo en tu suerte, no solamente el tuyo. Está buena esa frase, también está mi pellejo en tu suerte. No se lo decís para decírselo, se lo decís para decírselo. No, pero no lo digo tampoco de viejo guiscacha, de que tengo la hoja de ruta. No, te lo digo porque también esto le pasó a Macri. Yo me acuerdo, a mí me mandaron a la mierda a Ecuador a enderezar a banana con el culo para que no jodiera en Córdoba. Y estaba en Ecuador y yo veo ahí y digo, la puta madre de este tipo, la va a clavar, la va a clavar. Y ¿sabés qué? Lo que va a costar de vuelta volver. Y yo lo decía. ¿Sabés por qué la clavó? La clavó, se la puso porque, para mantenerte en una curva, una de las posibilidades es acelerar más. Si acelerás más, el auto se pega más a la curva. Si acelerás de más, también te vas derecho. Pero si levantás el pie del acelerador, o cuando vas a trabar, a vos te gusta el fútbol, vas a trabar con un dos picante grandote, vas a trabar y aflojas en el momento que vas a aflojar. ¿Te quebró? Sí, sí, te vas contigo y pero no es puesta. Claro. Bueno, ¿y qué haces? Bueno, pero entonces, por eso digo, pero también tenés que saber contra quién vas a ir a trabar. Si vos vas a ir a trabar con un doque, un ropero, que un tipo este, tenés que ir con toda la fuerza, pero sabiendo que lleva la de perder. Sabiendo que lleva la de perder. Acá hay un estado de cosas instituido en la Argentina. Una cosa que cambian algunas cositas para que nada cambie. Tenés que ser inteligente porque vos sabés que después de esa curva va a tener una recta y después va a tener otra curva. Entonces vos tenés que saber cómo la va a manejar el tema. Entonces yo tengo la obligación de decirle al presidente, mire presidente, que nosotros convencidos que teníamos el mejor equipo de los últimos 50 años, nos comimos la curva. Y no era por ir a una velocidad o por desacelerar. Pero a usted le decían kirchneristas de buenos modales. Bueno, porque también, porque también, toda esa cosa que se construyó, porque tampoco, nos faltó determinar el rumbo, a dónde íbamos, cómo el tema, con quién lo hacíamos, de qué manera, nos faltó construir relaciones, vinculaciones, nos faltó, nos faltó entender la hoja de ruta final, cómo era el tema, cuál era la pista que íbamos a correr. Entonces nosotros pensábamos que, bueno, acá podíamos ir de una forma u otra, acelerábamos. Esto, mi ley, la tiene clara, tiene mucho más clara que nosotros, mucho más clara. ¿Sabes para dónde hay que ir y a qué velocidad hay que ir? Ahora te digo, esta es una sociedad jodida, compleja. Te decía yo antes que empezara, bueno, ya va muy al tema. Mira cuánto demoró Cristina en hacer lo mismo que hizo Alvistur, que el otro comiendo pochoclo. O sea, claramente te empiezan a gurrar de futuro porque son los dueños ellos, ellos tienen el padrinazgo del helicóptero. Con un nivel de desmemoria absoluta, como si no tuviera nada que ver, como si no tuviera... Tendría Caracán pidiendo disculpas por habernos puesto el peor presidente de los últimos 40 años. Y ella había sido parte de esa gestión siendo la vicepresidenta de la nación. O le va a echar la culpa a mi ley que tengamos 200 y pico por ciento de inflación. Diceme una lectura de por qué manda el documento hoy. Es un documento de 30 páginas, viene siendo construido. No lo hizo ella, lo hizo el Instituto Patria. Cristina siempre es una gran tituladora, ella se hace cargo, le ponen el gancho, después le ponen la firma. Pero vos creés que... Pero por qué ahora así que... Los tipos están marcando la cancha. Los tipos están marcando la cancha. Pará, pará, te cuento esto. Hoy hablé con un chabón, con un gobernador, que no es Yar Lloras. Me dijo, Fanta, dice, analiza bien porque... Yo creo que más que marcarle la cancha a mi ley, están marcándole la cancha al peronismo. Porque el peronismo los estaba viendo como muy cagones al crinerismo y como que estaban con la cabeza bajo la almohada. Y con esto, en alguna forma también, ante su propia tropa, dicen, che, ¿para qué estamos? Dicen, no es para mi ley, es para el propio peronismo. Vos no tenés esa lectura. No, también. Pero Cristina no le habla al peronismo porque hay generales que no le hablan a su propia tropa. Porque aparte el kinerismo es una composición de fanáticos. Es una feligresía de fanáticos que no te van a cuestionar nunca. Entonces ella no necesita. Pero le manda una señal a los gobernadores peronistas. Le manda una señal a la sociedad. Es cierto. Hay que decir la verdad, la mina, si hay algo que tiene claro, que es una conductora por naturaleza, es una líder por naturaleza. Entonces ella marca, entonces le marca. Pero le está diciendo al presidente, le está diciendo, escuchame, mirá que acá hubo un tipo con mucho más votos que vos y con mayor parte parlamentario. Y se tuvieron girantes. Y lo dice con claridad meridiana. Dice, aprovechando el día de los enamorados, yo que soy enamorada de esta patria. Bueno, mirá, mi amor, si soy enamorada de esta patria, no nos hubiese traído el presente griego que nos dejaste, que este tipo apareció. Yo, porque en esto le asigno al equipo de Milley una definición exacta. Milley es producto del fracaso del kinerismo. Ahora, el fracaso de Milley va a ser el producto de lo peor del kinerismo, porque están totalmente radicalizados. Si yo tengo todo el derecho como padre, como abuelo nuevo que soy, a decirle, guarda, loco, no fracasé. Vos decís que si fracasa Javier, lo que viene es más que un kinerismo, pero todavía... Pero es peor. ¿En serio me decís? Sí, claro, sí, sí. ¿No viene un peronismo más moderado? No, no hay un peronismo civilizado, racional, inteligente, prudente. Viene un kinerismo salvaje. Están ahí agazapados, están como el tipo rezando que te vaya mal. Agazapados atrás como la pantera atrás de la... ¿Qué sería más salvaje que lo que en algún momento sería? Nada, los tipos que creen, ¿viste? Te quieren hacer creer. Yo, la verdad, yo arrancaría ese documento de Cristina de hoy pidiendo disculpas. Pero como nunca pidió disculpas, porque no saben lo que es pedir perdón. No tienen autocrítica, ellos no tienen ninguna autocrítica. Es la historia. Vos sabés, Ale, que no estabas hablando con el hermano de Chita. Yo no soy un gorila. No soy un gorila, pero conozco la historia de mi país. Y vengo de ese palo, y sé cómo es el tema. Y lo he dicho muchas veces, y muchos compañeros míos de historia se enojan conmigo. Cuando el peronismo no gobierna es destituyente. Cuando los tipos no gobiernan, cuando ellos no tienen la lapicera, están rogando a Dios que se te parta la punta, que te quede sin tinta. Esa es la historia de la Argentina. ¿Y vos creés que la gente...? Bueno, está bien. La gente está pasando mal, pero cuando los tipos... ¿Sabés lo que pasa? Que cuando la gente empieza a comparar... Yo tengo amigos míos, amigos importantes, tipo... Te empiezan a correr, viste, y te dicen, no, loco, pero ya se olvidaron. La gente no se acuerda que hace 60 días atrás tuvimos el peor presidente de los últimos 40 años. La gente ya no se acuerda en el Senado de la Nación que durante cuatro años tuvimos a Cristina como presidenta del Senado. Dos años paralizado el Senado porque no salía lo que ella quería. Sí, yo soy de los tipos que creo que tenemos... Por lo menos en este primer tiempo, no podemos fracasar. Mirá, yo te digo, en la lectura, por ahí no es una lectura, pero no es una lectura de todos y no es una lectura mía. Creo que ya logró algo. Ya logró algo, vos que sos un hombre de la política, logró algo. Es cindir, dividir más que nunca el país en dos formas de pensamiento político. Hacia atrás no se va a volver... No va a haber tres posturas, no va a haber más Corea del Medio. O estás o no estás. Si vos estás de un lado, podés tener algún tipo de matiz. Pero no existe más ese centro que en algún momento ya no venía existiendo. Ahora bien, género, o lo veo acá en Neura y lo veo, un componente, Luis, de un 20-25% de argentinas y argentinos, pueden ser un poco más, un poco menos, que ya no se le van más. Creo yo, Luis, por eso estoy equivocado. Por ahí un día baja 18, alguno lo mide y me van a poner... Acordate cuando dijiste... Te pregunto, ¿cuál crees vos que es el núcleo duro, 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 del kirchnerismo? Esa feligresía que no te discute nada. ¿Cuántos crees que son duros, duros? ¿Cuánto tiene Cristina en toda Argentina? Contame el Buenos Aires. ¿Cuánto crees que tienen, porcentaje? No me tires muy para abajo. ¿Cuánto tendrá? No, no tiene menos de un 25%. Bien, no tiene menos de un 25%. En el peor momento habré tenido un 20. Yo, 20-25. Yo creo que los libertarios en Argentina llegaron para quedarse y nunca más van a tener menos de 20-25. En un buen momento tendrán 25-30, 40, y en un mal momento tendrán 18-20. Pero no bajan de ahí. Ojo porque nace una fuerza política o una fuerza ideológica. Está bien. Entonces, bueno... Y te acompaño. Te acompaño con la idea. Pero no te alcanza. Estamos hablando del 40% del electorado entre los dos electores que... Ahora, como hay mucha gente... Sí, pero es un foco de poder también. No, bueno, pero como hay mucha gente que no quiere saber nada con lo otro, y tenés uno acá, notame, que no quiere saber nada porque los conozco, porque sé lo que son, porque conozco su mentira, porque conozco el discurso mentiroso, tramposo, ese discurso de hablar de los pobres para hacerse rico ellos, de mantenerte a vos con un montón de ideologías. ¿Te llamó la atención que haya comprado acciones de Mercado Libre? No, no me molesta eso, porque aparte está bien. ¿Dónde quiere que invierta? A ver, ¿dónde quiere que invierta? O sea, tengo un amigo mío que me decía, invertí en vaca muerta. No me digas, ¿en serio? Sí, me comí un asado el fin de semana. ¡Es muy bueno! Pero digo, ¿qué quiere que invierta? Si Cristina no es boluda, está bien, está invirtiendo en empresas que le van a dar rentabilidad. Sale corte, es muy bueno, invertí en vaca muerta. Pero digo, habla de la doble moral, de la doble ética. O sea, si esto lo hiciera otro, ella estaría censurándolo, pero ella, viste. Ahora digo, ahora hay un montón de gente que ha visto en mi ley el coraje que no tuvo Cambiemos, que ha visto en Javier los huevos que no tuvimos los dirigentes de este espacio político. Exactamente. Y yo dije, aparte, yo no voy a renunciar a estas alturas de haber sido el tipo que me paseaba por los programas de televisión diciendo, guarda con este loco, ¿eh? ¿Ustedes lo subestiman? Yo se lo dije a cuantos dirigentes de Cambiemos. Le dije, este tipo nos va a cagar palo. Se va a quedar, ya nos choreó la bandera del cambio y ahora viene por nuestros votos. Era natural, yo lo veía, digo, no va a hacer perder. Sigan boludeando ustedes. ¿Te acordás que yo dije en un programa de televisión que mientras discutíamos si éramos halcone o paloma, dije, apareció el pájaro loco y nos cagó en la jaula? ¿Qué era Mila? Y bueno, entonces hay un montón de votantes nuestros mesurados en su momento que dijeron, este tipo sabe que tiene, tiene el coraje para meterle para adelante el cambio. Entonces no puede fracasar. No puede fracasar porque eso es insubstituible. Ya la gente lo eligió. Dijo, este es el capitán del equipo. Entonces la gente puede aguantar un empate. Lo que no puede aguantar, una derrota. Entonces, ¿qué soy lo que digo yo? No puede fracasar. Entonces hay que manejarse. Yo, la verdad, el otro día, el martes, siempre algo es mucho más que la nada. ¿Con cuánto te viniste de la ley? ¿El 30%? Quedate con el 30%. Y después vamos por el resto. No, pero hoy te dicen que se le hacían concha, Luis. No, no. Se la rompieron todos. Se la rompieron todos. Yo se lo dije, Luis. Mirame, mirame, mirame. Lo llamé a todos. Le dije, pero ustedes son boludos. Van a perder. Ale, nos hicieron, nos hacían mierda la ley. No quedaba nada. Olvida, te sacaron el motor, cuatro ruedas. Sí, sí, está bien. Pero vos tampoco podés mandar un negro ahí, viste. Tendés que ir un tipo, va con un tramontín y necesitaba un destornillador. También busca tu mecánico y una buena caja de herramientas para tomar las decisiones, para ver cómo lo manejas. Es que tal vez no querían. No, bueno, probablemente. Yo tengo esa sospecha. Bueno. Yo también tengo esa sospecha. Por eso cambió tu herramienta. Porque no puedo creer tanta impericia junta, viste. No puedes, viste. Y los tipos vienen así, te entregan, viste. ¿Te acuerdas ese acto formal? Venimos a entregar acá la ley de base. Con un moño, una cajita, como una boluda, como si fuera en la Navidad. Y, loco, pero para que eso jurídicamente tiene un montón de ribete, que va a ser muy difícil. Y capaz que querían eso. Pero así no va la cosa. Porque la Argentina necesita profundos cambios. Y no debe haber un tipo que lo haya expresado con más claridad que Javier Mila y los cambios que la Argentina necesita. Aún los tipos que se resisten saben que esos cambios son imperiosos para la Argentina. Hay que elegir el momento. ¿Cómo? Yo no daría todas las peleas juntas porque no te da el cuero. Porque no tenés tropa para dar esa pelea. Porque vos, que a vos te gusta la historia, vos tenés que saber cuánto tipo va a parar en la frontera. A ver cómo es el tema. Porque tanto prometer la madre de las batallas, como te acordás a Adán Hussein, prometía la madre de las batallas. Van a venir acá, vengan, van a comer la madre de las batallas. Se comió la madre de las cagadas. Entonces, tranquilo. Fíjate con cómo la da la pelea. Yo vuelvo a repetirte y no quiero renunciar a este concepto. No lo hago desde mi pertenencia absoluta al espacio porque no soy de ese espacio. Lo hago desde la pertenencia absoluta a no perder la poca esperanza que me queda como padre, como abuelo, como dirigente político. Lo decís genuinamente. Escuchame una cosita que te quiero preguntar esto. Porque en tu carrera política, la pelota pegó en el palo, recorrió la línea y salió. Yo podría tener un gobernador acá. Pegó en el palo, salió. Vos sabés cómo es. Vos sabés que también en algún punto, en algún punto, en muchos puntos te cagaron, pero... No importa, pero podría ser gobernador. Entonces te lo pregunto como senador por Córdoba, pero también como un tipo que podría haber sido gobernador. Y vos sabés que la vida de revancha puede serlo. ¿Qué hubieras hecho? Vos sabés que es contrafáctico. Pero, como me vas a decir que es contrafáctico, te cuento que la historiografía norteamericana tiene una teoría que es lo contrafáctico y él es el if not, y si hubiese pasado tal cosa. Entonces lo usan como categoría de análisis histórico, el si hubiese pasado lo que no pasó. ¿Cómo hubieses reaccionado como gobernador si te hubiesen bajado las cosas que de pronto Córdoba discutió qué quería? Leyes a favor de los productores, etcétera, etcétera. Bueno, todas las que pongas ahí. ¿Qué hubieses hecho vos como gobernador, Luis? Ahí. Yo no le hubiese hecho fracasar la ley. Lo hubiese acompañado. Te lo digo así. ¿Y cómo volvías a Córdoba, hermano? Volvería a Córdoba diciéndole, miren, de estas 10 cosas conseguiste 7. ¿Se acuerdan que venían por las retenciones? Y las retenciones, sí. ¿Se acuerdan que venían por el tema de la metal mecánica? Pero ahora vas a Río Cuarto, pero me pusieron retenciones ahora. La puta que lo parió, me pusieron retenciones. ¿Se acuerdan que venían por la fábrica militar? ¿Se acuerdan que venían por la fábrica de pólvora? ¿Se acuerdan que venían por los SRT? ¿Se acuerdan que venían? Bueno, las conseguí. Ese tema, vamos a incorporar capital privado a las empresas públicas. Que nos pusieron retenciones, hermano. Soy gobernador. Porque tiraste de la cuerda mala, hermano. Porque jugaste hasta el último momento con un tipo que no le tiene miedo al paño. Te pasaste de pícaro. ¿Con mi ley? Claro, el gobernador de mi provincia se pasó de pícaro con mi ley. ¿No le tiene miedo al paño? ¿A qué te referís con el tema? ¿Qué tipo te juega, te redobla la apuesta? Y vos te quisiste hacer el pijudo. Ah, bueno, acá tenemos la ley en general, pero en esta... Pará, loco, tenés que saber con quién estás jugando. El tipo te dio todo lo que te tenía que dar. Y esto te está planteando, por ejemplo, no tiene algún... O sea... Pero si vos vas y... Pero vas y... Todos los que perdimos, por ejemplo, en Córdoba, hoy nos quitaron los subsidios y llevamos el gobierno a un momento complicado. Complicado, ¿viste? Complicadísimo. Lo obligamos a redoblar la apuesta a un tipo... Estoy hablando desde Córdoba, una provincia que puso un montón de funcionarios en el gobierno nacional. Yo lo que digo es que es muy difícil, hermano. Porque el día de mañana vas a ser gobernador, vas a volver allá y te van a decir... No estoy diciendo que sea fácil. Vas a decir, pero te dejaste... No, no estoy diciendo que sea fácil, no. Te dejaste romper el ojete por los porteños. No, bueno, pero estamos en Córdoba. Ese discurso de caudillito federal, de decir nosotros no nos vamos a arrodillar, no, hermano. No hace falta que te arrodilles si está cuerpo a tierra, no arrodillado. Ojalá tuviéramos arrodillado. Estamos cuerpo a tierra. Cuando el boleto valga mil mangos por tu... Cuando no puedas, arranca las clases porque se te acabó el acompañamiento... Del gobierno nacional al salario docente que es el 10% en Córdoba. ¿A quién le viene el sopapo? ¿A Córdoba o le viene al gobernador y a ustedes en la... A usted, no, a la política de Córdoba o le viene a Milé? ¿Con quién se va a enojar la gente? ¿Con Córdoba o con Buenos Aires? Se va a terminar enojando con el gobernante, con el que toma decisiones. Porque vos también tenés que tener un pulso de cómo es la cuestión. Porque vos fuiste privilegiado en la relación. Vos fuiste privilegiado. Tuviste una relación directa. Pudiste poner, antes que desembarcaran un montón de funcionarios, tuviste en los lugares estratégicos del gobierno nacional un montón de funcionarios de tu gestión provincial en Córdoba. Dicen que eran del gringo, que no son de él. Ah, bueno, pero ese verso. El perónimo en Córdoba hace 25 años que está jugando el chinchón. Mientras uno roba, el otro espera. Y entonces dicen, no, estos son de la sota. No, estos son del gringo. No, estos son de Martín. Ah, hermano, hace 25 años que están gobernando con la misma camiseta. No me vengan a decir a mí, no, pero esta es la camiseta que tenemos cuando los tipos vienen con la misma camiseta porque en la televisación tenemos que jugar con la camiseta. Pero es la misma camiseta. O sea, ¿qué me venía a plantear pelotudes? Yo tengo cara de volumen, pero uso un beneficio propio. Siempre, siempre, este el perónimo es así. No, estos eran de Menem. No, estos eran de Dualde. Esto es de Néstor. No, esto es de Cristina. No, 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 para, no. No, 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 no. No me tomé el pelo. Y como esta sociedad le ha tolerado el peronismo, casi te diría de una manera mansa, todos estos cambios de franquicia, ¿viste? Entonces los tipos hoy son liberales, mañana son privatistas, mañana son estatistas, pasados son progresistas. Son la misma cosa, loco. Los mismos tipos que en la década del 90 te vendían el Estado, después te lo estatizaban, ahora... ¿Cómo va a reaccionar tu provincia? La gente, ¿qué te olfatea? Vos sos cordobés. Yo veo hoy un montón de angustia. Esta mañana en el aeropuerto la gente te planteaba el tema. El costo, el costo de Córdoba es un costo altísimo. Era un momento para sentarse a discutir con un tipo que tiene otra idea. Porque aparte vos venís de una provincia rica. Hay un tipo que dice, vamos a privilegiar al que labura, vamos a privilegiar al tipo que invierte, vamos a privilegiar el desarrollo, vamos a terminar con el subsidio del Estado, bancando parásitos. ¿Te acuerdas? Vos sos de una provincia, tenés metalmecánica, tenés los dólares que el gobierno va a necesitar ahora con el tema de la cosecha, tenés un desarrollo tecnológico increíble, tenés una cuna increíble, tenés las universidades más importantes. Tenés para sentarte a discutir, porque el tipo está hablando... Porque el discurso del kirchnerismo, el discurso del perónismo es más propio, no quiero ofender a ningún argentino, es más propio para esas provincias que necesitan vivir de la tutela del Estado. Pero vos venís de Córdoba, una provincia que necesita que empujar nomás, porque los tipos arrancan solo en Córdoba, vos soplás y es como el ratrojero en invierno, lo empujó un rato y arranca, viste, no para más. Esa oportunidad la desperdiciamos. Si no, Córdoba no hubiese sacado el 70 y pico por ciento de votos, Javier Milay. Tengo una pregunta, ¿ustedes estuvieron siempre bien en Córdoba? No, no. Como, pará, pará... En mucho tiempo que estamos muy mal, ¿eh? Pero cuando... Estamos muy bien si lo comparás con Formosa. Ya sé, hermano, pero hay una sensación nacional de que ustedes en Córdoba... Alguien me dio una definición de ustedes, ustedes son Siria. Han sido invadidos por un montón de imperios, pero siempre sobreviven y siempre están. Tienen una cosa... También que no existe más Siria, ¿no? Bueno... Sí, Siria, Líbano. Damasco, esas ciudades... Sí, Damasco, se lo comieron el Damasco. Claro, pero la pregunta que te quiero hacer es, en la época de Angelos, en la época del Radiquet, estuvieron... A ver, Luis, no sé, yo hace bastante que no voy, pero no se nota... Te lo digo, ¿no? Porque el peronismo ahora... Siempre uno va, y yo soy casi de San Francisco, no es tan mal la provincia. Vas y tenés ruta. Sí, según con quién la comparé. Sí, claro. Ah, según con quién la comparo. Claro, claro. Sí, sí, claro. Claro, pero no somos Suiza. Si vos lo comparás, hoy a Córdoba tiene el peor salario docente, la peor jubilación docente en la República Argentina. La salud pública te echa mierda. Y en esto le doy la razón al presidente. Si vos te gastás 26 mil millones de mango en publicidad, viejo, y me haces un quilombo porque te faltan 20 mil para el subsidio del transporte. Te puse una pregunta ahí, hermano. Sí. ¿Cómo te cayó lo del aliexpósito? Tiene que ver con esta hipocresía de los argentinos. Flaca, no hablaste nada en cuatro años. No dijiste nada. Y yo lo digo, y sé que me voy a meter en un quilombo porque con ese tema de la cultura te ponen en un lugar de mierda. No, hermano, salí de ahí, que te chupo vos, un tipo de mamá allá de todo, o sea, las cosas que han pasado. No, pero no, pero yo te digo, no, me parece de un cinismo, de una hipocresía, de una falsedad. Pensá como quiera, te banco a morir, se te ocurrió ser progresista y está bárbaro, pero no me corras por izquierda, estoy harto de que un montón de pibes me corran por izquierda, se me hagan los progresistas con la plata del Estado. No, loco, chupame un huevo. ¿Por qué me venía a correr vos a mí con la plata del Estado? Resulta que, si el Estado te garantiza, entonces, ah, vos estás en contra de la cultura. No, estoy en contra de la cultura. Estoy en contra de que te la llevé sin mover un dedo. Estoy en contra de que vos creas que porque tenés un discurso parecido al que la reparte, te mereces más derecho que el tipo que se anima a decir, yo pienso distinto. Creo que deberíamos tener igualdad de oportunidades. ¿Por qué yo debo financiar tu modorra? ¿Por qué yo debo financiar tu...? Y me corré y me hace sentir como el culo. Y este tiene que ver con el cinismo y la hipocresía de los argentinos. Tiene que ver con esto porque después te vienen, te reproducen, te ponen en un lugar de mierda, del ridículo. Ah, mirá, este tipo. No, yo no... ¿Cómo voy a estar en contra de la cultura? Pero estoy en... Estoy en loco de igualdad de oportunidades. ¿Cómo el tema? O sea, si yo estoy a favor tuyo, tengo todo el acompañamiento del Estado, pero si me ocurre de sentir en algo, te mato. ¿Cómo? La cultura no es una cosa generalista, una cuestión genérica donde... Ah, pero si vos me acompañas está todo bien. Esto se han instalado estas ideas. Y se han instalado porque yo lo he visto. O sea, y es muy incómodo porque nadie se quiere pelear con ellos, ¿viste? Nadie se quiere pelear con los actores, nadie se quiere pelear con las actrices, nadie se quiere pelear con algunos colectivos. Eh, viejo, pero es jodido. Es jodido porque cuando tenés que poner la cara no la ponés. Cuando tenés que hablar y cuando le pasa algo a alguno de los tipos, no, mudo. Si yo digo, eh, lo he vivido estos días en Córdoba, no está mal que el presidente diga, che, loco, en serio, se acabó la plata. No está mal porque yo lo hago en mi casa. No está mal que vos tengas una conducta de austeridad. Eso no es combatir nada. Exploté tanto con vos acá en el chat. Claro, decís vos, de última, si me decís esto, vivo del Estado ¿y qué? No cobres 50 palos de un evento, de una gobernación. No lo cobres. No, 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 no recibes. Y vos no lo sugieras, hermano. Ponlele en otra cosa. Ponlele en los docentes que no van a empezar las clases. Ah, ¿y estoy en contra de la cultura? No, estoy, si vos te va a pasar, Ale, vos tenés tu familia, tenés que privilegiar cuando vayan al momento de estrechece. Tu viejo lo ha hecho porque seguramente era un gringo que no le sobraba nada. Entonces, cuando había momentos de estrechece, vos tenías que elegir, mi papá tenía que elegir si almorzábamos, cenábamos, en los momentos de crisis. No podés, te lo dos gustos. Bueno, elegí y salir a comer afuera no existe. Yo no me acuerdo de haber salido con mi familia a comer afuera nunca. ¿Y eso qué? ¿Me volvió un resentido? No. ¿Que le decís que le fuera como el culo al tipo que tiene un restaurante? No. No podíamos. ¿Y qué? Mi viejo era un garca, era un mal tipo, era un mal padre porque no me podía llevar a comer afuera porque no podía cambiar el auto y tenía un Chevrolet 57 y yo entraba al liceo con compañeros con Mercedes Benz? No. Me daba lo que me daba. ¿Qué me podía dar mi viejo? Prioridad. La mejor educación que había en Córdoba. Ahora, iba con tipos que iban en un Mercedes Benz y yo iba en un Chevrolet 57. El Estado es igual. Prioridad. Ahora, que yo diga eso en Córdoba, la Córdoba de los festivales, la Córdoba de la cuna, del... No estoy diciendo nada, te estoy diciendo, loco, yo tengo cuatro mangos, ¿dónde los pongo? Y ponelo en la salud. Ponelo en la educación. ¿Qué? Ah, ¿Estás en contra de la cultura? No, te tengo, te puedo explicar. Mirá, esto, ahora no lo voy a poder hacer. Pero un político dice esto y es escupir por el techo, se te viene el mundo encima. Y yo le adjudico a mi ley en esto autenticidad en el discurso. Creo que el tipo lo dice con sinceridad y dice, loco, no hay plata. No hay plata, se acabó la plata. Yo cuando lo escucho, lo escucho decir, no hay plata, lo escucho a mi papá, decía, no hay plata. Nosotros teníamos que vivir seis más dos primos, más mi papá, más mi viejo, éramos diez y no había plata. Entonces, pero eso, todos tenemos que pensar igual. O sea, no puede ser, entonces vos haces política con la de todo. Entonces, el otro día dijo, llamó un quilombo en Córdoba porque dijo, yo lo vengo diciendo hace años, el gobierno de Córdoba se gastó 26 mil millones de mango en publicidad y no publicidad. Entonces, los tipos me putean, los colegas tuyos, juez, nosotros, mis familias, sí, bueno, pero para un poco, para un poco, para un poco, sea un poco más equitativo. Hay tipos que le están pasando como el culo, que están comiendo de la basura. Hay un montón de tipos que tienen laburo y son paupérrimos. Esto es una herencia del quinerismo. Es la primera vez en la historia que vos tenés un laburo formal y sos pobre en la Argentina. Está mal que digamos este tema, que la plata se reparte de otra manera, que podamos saber cuánto entra y de qué manera se distribuye. Está mal eso. Ahí tenés a vos, Luisito. Le explota el chat con vos, hermano. Escucha, ahora paso a tu mundo, al mundo del Senado. Quiero saber también algunas cosas, cómo están ahí. Pero siempre me interesa escucharte porque te uso como analista político además de entrevistarte y me gustaría que algún día si llegás a venir para acá te quedes haciendo un programa que alguna vez te lo he dicho también, de hablar de política, o sea, que salgas de tu rol político y me hagas un análisis. ¿Vos entendés algunos, bueno, vos no sos radical, pero algunos radicales votando como votaron? O sea, por ejemplo, ¿lo entendés a Facundo Amanes votar como votó? Lo están cortando en pedazos el chabón. ¿Entendés votando? No, no lo entiendo. No lo entiendo. Dame una justificación de por qué no lo entendés, hermano. ¿Por qué no lo entendés? Un día le dije a Facundo, vos sabés, Facundo, que yo me devoro los libros tuyos teniendo una hija con parálisis cerebral todo lo que vos escribís de neurociencia para nosotros de la Biblia. Pero, te juro, no lo entiendo, no sé qué mierda tiene en la cabeza. ¿Por qué, Luisito? Y porque el tipo se quedó en el obelisco mirándolo a Alfonsín en el 83. Es buena imagen esa, se quedó en el obelisco mirándolo a Alfonsín en el 83. Y la sociedad cambió 180 grados. Está bárbaro, vos podés tener un discurso, pero ese discurso hoy no va con la realidad, es funcional a los tipos que quebraron el Estado. Te tenés que dar cuenta. Eso es funcional a los tipos que no hicieron mierda. Eso va en sintonía. Yo sé que estoy diciendo cosas muy incómodas, que mañana me van a matar, pero es lo que siento, es lo que pienso. Tenés que tener coraje para decir lo que incomode. En la política, vos que te chupas un huevo. No, no tenga dudas, yo tengo el cuero. Pero digo, ¿qué te quiero decir, Ale? Tenés que animarte a decir las cosas que incomoden, no lo que te queda. Yo voy a dormir con tranquilidad en la cabeza de mi almohada. No, viejo, dormí mal. Nadie de tu espacio tuvo una crítica como la estás teniendo a Manes. Nadie. Las críticas han sido desde otro lugar, o poco, por lo menos de tu nivel político, pocos. Pero yo lo admiro, te estoy hablando de un tipo que lo admiro porque dice cosas que pueden pasar en la cabeza de mi hija. Pero no lo entendiste. Pero políticamente no ha sido un acierto su llegada a la política. No ha sido un acierto. No ha sido un acierto porque ha confundido. Porque nosotros tenemos quilombo en nuestro espacio político. Por supuesto que tenemos quilombo. Porque tenemos una cosa, ¿viste? Esta cosa. Pero también tenemos que entender que si no, terminan siendo siempre lo mismo. Y tenés que tener claro que hay cosas que hay límites. A mí me costó un huevo decirte las cosas que te digo porque yo vengo de una cuna peronista. Algunos dirán ¿qué le pasó a Juan? ¿Qué se convirtió? ¿En qué te convirtieron? ¿Qué son gorilas? No, loco. Pero yo también tengo que tener capacidad de reflexionar que he hecho cosas, he visto cosas, he bancado cosas y he disimulado cosas y me he hecho el boludo en un montón de cosas que no han sido buenas. No han sido buenas. El populismo no es bueno. No es bueno, no es bueno hacerle creer a la gente que todos tenemos que derecho a... No, loco, tenés derecho a tener lo que te pueda dar el cuero que puedas conseguir. El Estado va a tratar de pararse. Tampoco es cierto que el Estado no tiene que existir. Pero tampoco podemos nosotros seguir repartiendo lo que no existe, lo que no hay, una fantasía, una mentira. Eso no existe en ningún lugar del mundo. El esfuerzo, el trabajo, la recompensación tiene que ir directamente proporcional al esfuerzo que vos tenés y el Estado te tiene que acompañar. pero también tiene que poner un poco vos, viejo. Te tenés que calentar. Sí, yo voy a tratar de darte una educación, pero también vas a tener que hacer un esfuerzo. Porque esta cultura que se ha instalado en la Argentina, esta cultura horrible que nadie se anima a decirlo porque tenés miedo de salir a la calle y que después te pongan en un lugar horrible. Pero es la verdad. esto de igualar para abajo. ¿Cómo no, loco? Yo lo digo y lo discuto y mirá en los quilombos. Pero digo, loco, ¿cómo el temante? Vos en el colegio mirabas al mejor alumno y la bandera la llevaba el mejor alumno. ¿Y quién era el mejor alumno? El que tenía mejor nota. Vos tenías un espejo para mirarte. No éramos todos. Y esto no tiene que ver con ningún concepto de la igualdad. Es la igualdad de los iguales. La excelencia. ¿Qué hemos promovido durante todo este tiempo? Entonces, cuando vos te ponés en esos discursos intelectuales, vos decís, no es justo eso. No es justo porque mi viejo se rompió el orto para que yo fuera a una escuela, para que pudiera tener la mejor educación. Entonces, no es justo. Entonces, nosotros estamos destruyendo lo que a este país lo hizo grande y a este país lo hizo grande la posibilidad de soñar en grande. no soñar en chiquito, soñar en grande, soñar que vos te proyectabas, nuestros viejos se proyectaban en nosotros. Ahora, ¿cómo se habla de Alfonsín y todo? ¿Es cierto? ¿Cómo habla? Acá todos te dicen que no hay que callarse, etcétera. Ahora, a otros radicales, ahora quiero pasar al Senado, a otros radicales, ¿cómo? Te pregunto esto porque son de tu espacio. ¿Vos entendiste las lágrimas de De Loredo? Te las pregunto porque por ahí me las explicás vos a mí. Yo le di un poco. La verdad, honestamente, yo le di un poco. Yo lo rompí un poco. Con Rodrigo tengo un gran cariño. Lo que no entendí, sus lágrimas eran de impotencia. Y te puedo describir de impotencia porque el guaso se rompió el culo. Con un blog que parecía estandarica, sin equilibrio con ese blog. Vos sos un hombre legislativo, entre otras cosas. Te hago una pregunta. Seguime con esta idea. Él votó a favor, ¿no? Sí. Él es el presidente del bloque. Sí, pero... Mírame. ¿Y la tropa de él cómo votó? No, bueno. ¿Cómo quedás ante tu tropa? Bueno, pero ahí tenés el origen de las lágrimas. Ah. Yo no lo he hablado con él, pero yo... Ahí tenés el origen de esos muy... sos muy inteligente. Ahí está el origen de las lágrimas, exactamente. Debe estar por dentro de haber pensado uy, qué van a decir de mí. No, pero el tipo de eso, yo me rompí el culo, hice un esfuerzo terrible, llegué hasta acá, a qué tocaba aquello. Voy a tener un quilombo porque se me desmarcaron algunos tipos, me desautorizaron y ahora nos quedamos sin nada. Es la impotencia de un tipo que laburó porque yo te puedo decir que el tipo se suspendió su vacación, a su familia, tú instaló 40 días acá en Buenos Aires laburando, un bloque de mierda, yo siempre le digo, no hagas... Ah. tanta paciencia, loco, pero yo los mando a la mierda, los que andan convenciéndolos a los tipos de que esto es blanco, es blanco y punto, loco, ¿cómo es el tema? Pero lo hizo. Entonces yo noto la impotencia de decir, che, es tanto esfuerzo al pedo porque nos quedamos sin nada, absolutamente sin nada. Y yo no hubiese hablado del radicalismo porque el esfuerzo que hizo él era mucho más grande que el radicalismo, lo hizo por un concepto de grandeza, de pertenencia, de generosidad, aún acompañando cosas que no estaba convencido. ¿Cómo lo iba a hacer yo en el Senado? ¿Cómo lo estoy dispuesto a hacerlo en el Senado sabiendo que hay cosas que no estoy convencido? Pero, ¿por qué yo no le daría un crédito a un tipo que se lo ganó con el voto de la gente? ¿Por qué yo sería tan hijo de puta de presupuestrar que el tipo me viene a cagar la vida? ¿Por qué? ¿Por qué si yo le voté a Cristina lo que ella se cagó en votar que era el acuerdo con el Fondo Monetario? Si yo le voté en el 2012 el acuerdo porque vino un ministro y nos dijo muchachos hemos descubierto el yacimiento de gas más importante del mundo necesitamos recuperar la empresa para que la empresa sea estatal y le dimos la estatización de YPF después le hicieron mierda pero yo te di la herramienta yo tengo la tranquilidad de decir yo te di la herramienta no es que me puse ideológicamente si yo no hago ¿por qué no le voy a dar si a estos tipos yo le di herramienta porque a este guaso no le voy a dar herramienta para que si tiene una idea la gente lo votó toma la llave del auto vos sos el piloto bueno la gente lo eligió yo ruego a Dios que no vayas echando moco en la ruta porque nos vamos a hacer bosta todos yo estoy arriba del auto ahora no no esa cosa de que yo quiero dormir tranquilo que mi conciencia que mi partido esa no 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 porque esa mentalidad me esquina nos ha llevado al lugar donde estamos Alejandro esa es la mentalidad que tiene un tipo como Manes cuando vota o te tas esa es cosa de querer querer estar tranquilo con vos no loco vos en la política no entras para estar tranquilo con vos para estar permanentemente en contradicción con vos es interesante eso la política no se entra para estar en tranquilidad con uno no porque después te terminas convirtiendo en un garca tenés que estar permanentemente en contradicción esto no no lo haría bueno pero tenés que estar en contradicción permanentemente tu tranquilidad no es la tranquilidad de la gente muchos dirigentes políticos por no perder su tranquilidad terminan tranquilizando a la gente en la historia de la Argentina me gusta esto está bueno esto muchos por no perder su tranquilidad terminan intranquilizando a la gente claro y lo estamos viviendo ahora entonces te corren siempre tienen un pretexto siempre hay un pretexto para para dudar del tipo ah si pero ya sabes yo digo vos sabes quien es el enemigo lo conoces lo tenés caracterizado sabes que no tiene límite sabes que te va a pasar por encima sabes que te va a degollar sabes que te va a joder o sea si vos tenés la certeza absoluta la certeza absoluta de quien es tu enemigo y vosotros no podés tener la duda con este guaso a menos que no a menos que tengas la certeza que no te van a pasar a cuchillo a vos si vuelve porque vos claro porque vos sabes muy bien que vos sabés que a vos te van a pasar a cuchillo a mí efectivamente también estamos hablando de los tipos que por ahí seamos pasados a cuchillo sabes que es así si si claro vos le tenés miedo a eso a quien a que te pasen a cuchillo a mí me chupan un huevo a mí me chupan un huevo pero pasame el cuchillo para afilarlo hermano cuando vos me pases el cuchillo por el cobote lo vas a afilar el cuchillo conmigo pero yo nunca te pedí nada nunca te pedí porque no estoy dispuesto a darte ninguna concesión porque si tengo que volver a vivir en mi vida con un remordimiento va a ser porque yo me lo construí no porque vos me llevaste no todos piensan así no lo sé pero yo me estás haciendo la nota a mí yo te voy a decir lo que yo pienso yo estoy si tengo que vivir con un remordimiento será porque me equivoqué te voy a pedir disculpas pero no me vas a poner vos en un lugar complicado a mí a traerme culpas de otro no, no, yo la mía me hago cargo yo de mis culpas y he pagado enormemente ante toda mi vida por mis culpas pero digo no esta cosa esta cosa del remordimiento de la historia esta cosa a mí me impone muy incómodo muy incómodo yo lo he vivido en mis campañas electorales fui tres veces candidato a gobernador en esta última me acompañaban tipos y se tapaban la nariz digo pero no sea sea sorete loco a ver decime yo siempre le dije a la gente que me acompaña a mí por mí no vas a tener que bajar nunca la cabeza nunca va a bajar la vista por mí nunca yo estoy con juez bueno si te va a decir que mal ha hablado que mal educado dice malas palabras pero nunca va a tener que bajar la vista yo te voy a mirar los ojos y vos mirá los ojos a tus enemigos porque no te va a avergonzar nunca por mí probablemente por mi forma de manejarme probablemente por mi dirección probablemente que sí te ponga un poquito colorado pero bajar la vista no diosito contame cómo está en el senado el tema van a está complicado no estamos empatados y no tenemos el dibu no si vamos a penales estamos hasta la bola en serio me decís sí estamos complicados dale sí claro por eso yo o sea te pueden para 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 o sea lo del DNU puede ir a penales el DNU no pasa en el senado no va a pasar en el senado no no va a pasar en el senado yo lo dije el primer día si lo dije al presidente del cuerpo esto comuníqueselo mi mayor contribución y mirá te voy a hacer una confesión ¿sabes qué le dije a Franco? cuando fue al senado pregúntale lo puedes preguntar le dije mire mi mayor contribución será que esto no lo tratemos porque esto no va a pasar por el senado porque está mal hecho está mal planteado de hecho que te vuelvo a repetir tiene 85 intervenciones judiciales o sea no va a pasar por el senado entonces armemos las herramientas no es que vos no querés que pase es que no va a pasar no es una cosa no es que no lo van a probar primero no vamos a tener el número para probarlo y el quinerismo ya descubrió esto se va por el quinerismo ahora viene cuál es la actitud de contribución al instituto patria del quinerismo sesión especial para voltear el tema cuando consigan el quórum van a tener los votos para voltear el DNU va a haber que ser inteligente en las herramientas cómo conseguir herramientas para transformar la Argentina lo van a voltear en los próximos días ni bien tengan ya han pedido dos sesiones especiales para tratar el DNU y qué necesitan para tener los números de las sesiones especiales 37 senadores que se sienten ahí que den quórum y cuántos tienen hoy 33 34 y quiénes son los 3 o 4 que les falta dónde los sacan por eso tenés que trabajar cuida dónde los sacan te viene un gobernador y te los pone con algunos gobernadores tenés que hablar con algunos gobernadores para decir están a 4 y cuántas veces te pueden pedir porque es todo un mundo inexplicable te van a pedir 20 veces sesión especial hasta que se las conceda entra ahí si tienen quórum van a hacer la sesión y si no tienen quórum y si no tienen quórum te hago una pregunta cuando te la piden si vos tenés con 5 senadores vos podés pedir una sesión especial después tenés que tener 37 para arrancar está bien pero si yo te la pido vos me la pedís yo te la tengo que dar sí o sí como Villaruel te la tiene que dar sí o sí 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 seguíme sí o sí no podés hacer lo de Cristina sí se lo dijiste a la presidenta se lo dijiste a la presidenta la semana pasada le va a tener que dar la sesión en algún momento al quinerismo no haga lo que hizo Cristina porque si no no lo diferenciamos del tipo Cristina y Cristina siempre tenía un pretexto hacia la boluda que tocaba aquello después te pegaba la sesión especial a un organigrama o a un orden del día que lo establecía y te quedabas vos totalmente listo dale sale la sesión cuántos somos 37 senadores te están en el horno ah pero están recerca loco no están a 15 nosotros conseguimos 39 para darle los instrumentos a la presidenta con 39 senadores le dijimos a la presidenta a usted la presidenta del senado ahora va a haber la semana que viene la otra el 24 va a haber una sesión la sesión es preparatoria que nosotros le hicimos dijimos que vamos a esperar en serio que vamos a esperar hasta el 24 de febrero para que la presidenta del senado tenga su secretario parlamentario su secretario administrativo si decía el quinerimo y por qué a cristina nosotros no porque no no maestro y ahí hubo por eso hay que tener muñeca hoy hubo un grupo de senadores peronistas y algunos de otras provincias con los cuales conformamos un bloque de 39 avanzamos en eso y avanzamos en la conformación de las comisiones pero ahora los temas hay que discutir los temas por tema uno de los gobernadores que ahora te pusiste enfrente te da vuelta un poquitito la taba y chau fuiste y te gana por eso tenés que por eso tenés que dialogar es brillante no entendía hermano por eso tenés que dialogar se te da vuelta al salteño se te da vuelta la democracia el senado siempre lo tuvo mayoría el peronismo esta es la primera vez que estamos más o menos más o menos empatados pero entonces tenés que hablar escuchame y si te lo tiran para atrás al DNU que pasa ya está no porque el DNU ya está muy judicializado ya inclusive hay amparo en segunda instancia viste ya está ya hay se ha expedido y cómo va a gobernar entonces está difícil hermano por eso te dije cuando arrancó esta nota acordate cómo arrancó esta nota me terminás haciendo ver cosas vos venís bueno está bien porque eso también esto está judicializado y yo no veo a la justicia cambiando jurisprudencia de toda la vida entonces tenés que ser no tenés que perder y este tipo la tiene clara mi ley la tiene clara yo lo he visto mi ley retroceder de cosas importantes a mí me encantó el otro día el abrazo con el papa me encantó algunos lo tapaban de bosta pero no hay que volver de esas cosas hay que volver porque el tipo lo dijo enojado aparte con una pertenencia a otra religión y me pareció natural y el primero que se dio cuenta fue el papa yo lo veía y dije este tipo tengo una gana de meterle un abrazo siempre tengo ganas de conocerlo el papa lo conozco lo conocí una vez cuando era hoy de Buenos Aires digo para pedirle por mi hija pero digo y lo vi emocionado dije esto esto si no tengo no estoy esperanzado de un tipo que un necio no me pareció que fuera un necio un necio no hace eso un necio se mantiene donde estaba parado y sin embargo el tipo fue me equivoqué la verdad que tengo que me encantó eso entonces con lo cual quiero decir también podemos recapitular y ver como el tema capaz que no te llevé en esta movida no te llevé el 100% te llevé un 40% un montón siempre mucho más que nada siempre mucho más que nada y después vamos por el 20% después vamos por el 30% porque te va a acompañar la gente porque vos vas a ir mostrando poniendo en evidencia vamos a hablar de los fideicomisos pongámoslo arriba de la mesa cuáles son a ver quién se hace cargo ¿por qué generó tanto quilombo eso? porque son cosas tú puedes pegarle al chancho para ver quién es el dueño empecemos uno por uno a ver quién se hace el boludo entonces los negros se hacen los boludos viste mira un pacota no no vamos a hablar a mí me encanta vamos volteemos todos los fideicomisos pero empecemos uno por uno para ver quién defiende qué porque hay que ver una sospecha generalizada a mí me encantaría que hubiese llegado al Senado y decir no yo no tengo ningún compromiso conmigo me chupan un huevo todos los fiduciarios a ver vengan a a ver quién va a defender el fideicomiso para el tema de la vivienda no hay una puta vivienda tenemos la gente con el tema del crédito uva ahorcada así porque están pagando fortuna y no pueden terminar su primera vivienda la van a tener que vender esa y todas las que tengan el día de mañana para poder pagar el crédito digo hay que ser inteligente siempre algo en mucho más que la nada Luisito querido te agradezco mucho hermano llevamos una horita te quiero liberar son las 9 de la noche bueno gracias hermano te quiero mucho no yo también creeme que que sería un necio yo tengo 60 años 60 años te juro que yo hago política porque estoy convencido que es un instrumento para cambiar en la vida a la gente y no quiero no quiero no quiero no quiero ser un fracasado así que te digo si me va mal si me equivoco y será será por por confiar nunca la confianza tiene que ser un elemento que te genere yo prefiero confiar y decir bueno yo creo que vos tenés buenas intenciones pero bueno hay que hacer las cosas con inteligencia gracias hermano gracias hermano te quiero mucho Luis está Otto Doge está Agustín Rodríguez y vamos a reaccionar en vivo a una nota que está dando Milley con Otto Doge vamos a reaccionar también al discurso al documento de Cristina vamos a hablar vamos a hablar de Juan Parodi este que ha llegado a la televisión pública pero a ver vamos rápido después de esta hora con Luis entramos con Otto Doge quédense que vamos a reaccionar a Milley dale la cosa en sí que vamos a reaccionar